Y empezamos 48% del juego, pues no creo que esté en el final, como me decían algunos Si estoy en el final, no sé qué final A ver... Vamos a ver, vamos a ver Ouch A ver, ¿cómo era? ¿Cómo era? Espérate No, 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 ¿cómo yo hacía lo del poder? Espérate ¿Dónde está el poder? Espérate, ¿cómo activa yo el poder? Sé que aquí activas un poder, pero ahora no me acuerdo cómo ¿Cómo activas el puto poder? ¡Hola, Chiru! ¡Chiru! Bien ¿Cómo demonios activas el pinche poder? Yo hace tiempo que no... ¡Ah! Agarrando esto Ok ¿Cuánto podías caminar? A ver ¿Cuánto con lo que puedes congelar? ¡Oh, ok! No me acordaba A ver Espérate Creo que es en Y A ver ¡Mierda! A ver, sé que se puede agarrar esta pieza de ahí por huevos y medios que sé que se puede A mí me puedes contar historias de Vietnam de lo que quieras, yo sé que se puede agarrar esta pieza Ahí va Ahí va No sé cómo agarrarla ya A ver, a ver Hay que ir con concentración Bien Uno, dos, tres Y ya Mira, tiene un timing, eh Hay que hacerlo con un timing Puto timing ¿Pero cuánto es? ¿De 20 nanosegundos? A ver A ver el puto timing Necesito esa pieza Si no, no puedo abrir la puerta ¡Oh! Tengo que usar todo, a ver Debo usar eso Ok, ok, ok No puedo, créeme Lo que yo quiero es esa llave ¿Ves esa llave? Ahora sí Literalmente no puedo pasar sin esa llave No puedo avanzar Ouch No se puede avanzar sin esa llave Créeme, poca broma Pero es verdad No se puede avanzar sin esa llave Acuérdate que al inicio de la puerta Yo no podía pasar porque me faltaba una llave Por cierto Ahora sí Dios, esta cosa es incomodísima A ver Uf, uf, uf Es que el control de esta cosa es rarísimo A ver Mierda, no la agarré Demonios Está difícil, eh Es lo jodido Esta parte no es difícil El chiste es Pasarse la zona difícil No, no, puta Me cago en Bueno, voy a soltarlo A la mierda Pero puto control de mierda No hagas eso Cuando noten que el control Que el no salto No se mueve hacia el frente Y se queda en un solo sitio Sin moverse Es el puto control Que no es el joystick Para adelante Con eso lo calcula fácilmente Bien A ver A ver Necesito concentración absoluta Me cago en la puta Suéltate No me toles control Ahora sí Bien Tengo que tener un sumo cuidado Como la madre que me reme el parido A ver Pero no Ah, no la puedo soltar en el aire Hermoso Pero sí la puedo soltar Cuando toco suelo Ok Estoy captando Estoy captando No la puedo soltar en el aire Pero sí cuando toco suelo Ok Acabo de empezar Acabo de empezar A ver Solo he ido muriendo Esta parte es difícil A ver Es que Es que Con el control jodido Es como muy Muy putamente Aumento de dificultad Artificial aquí Arigato Y no tengo ¿Cómo se supone que paso yo esta zona? A ver Mierda 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 No De abajo Mierda Necesito comprarme De control Mierda A ver Que me es más cómodo Estar acostado Con el control jugando A ver Concentración Me cago en Bueno Pues volvemos a empezar Es obligatorio No es que lo esté haciendo Para sacar el 100% del juego Es completamente obligatorio Agarrar esa pieza Es la llave de la puerta Si no agarra esa pieza Que está ahí No puedo pasar Es tan hijoputa Esa cosa que acabo de decir Pero sí Cierto Adiós No sea por la comodidad Carajo Adiós Además de que no mece las teclas En el teclado Y acostumbrarme Va a doler más A ver A ver Bien 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 Vamos a consultarme Ahora Perfecto Me cago en el puto tiempo Que tardó en bajar La puta bola esta Esto fue tan furious Somebody touched my spaghetti Ok no Somebody touched my spaghetti Somebody touched my spaghetti Ok no Ya paro Ya paro Todos con el comando de suicidios De chipeos De todo Somebody touched my spaghetti Me cago en la puta Me cago en la puta Lo que me está arrancando el ojo Ahora Yo voy a hacer algo Hola mariana En 1994 Bienvenida A ver Ahora me devuelvo Y a la mierda Y ya No me tengo que preocupar De eso nunca más Ven como la vida Es hacía de fácil Ahora no me voy a preocupar Más de esa pieza De la llave Estoy listo Soy un genio A ver Y ese cover de All Star Pues bastante Aquí viene a Ida morir Que está pasando Ida por Dios Que no me da tiempo A sacar el contador Cosas de la vida Mujer Cosas de la vida La vida es así La vida Un día estás vivo Un día estás muerto Mierda Ay A ver Vamos Cago en la puta Dios A ver Nani A ver A ver A ver A ver A ver Con cuidado Castillo al final Me cago en la puta A la próxima Y hago el tubo Que quería hacer Pero dije Vamos a hacerlo legal Somebody touch my spaghetti Ok no Y la contestación Se va a la mierda A ver Mierda la puta Ninja Concentración Ninja de Konoha La mierda A ver Voy a volver a un puto Ninja de Konoha Ahora Ahora Voy a volverme Ninja de Konoha Inmediatamente Voy a usar el relleno Para caer bien Digo que No quería hacer esto Porque es muy fácil Hacerlo Y ya Pero bueno Pero pude hacer esta mierda Desde el principio Para que lo sepan Pero no quise Hacerlo De puta Que coño Paso ahí Que paso ahí Que paso ahí Que paso ahí En Ori Que acaba de pasar Dios No es magnético Así que no entiendo No capto No capto La referencia Capitán A ver Capitán Me vuelve a lanzar ¿Verdad? Si Me di cuenta A ver Pregunte solo Gótalo Ay Dios Es hora de jugar Quiere tu control Te estoy viendo Hijo de puta Es hora de jugar En modo speedrun A ver Mierda Mierda Joder A ver ¿Puedes dejar de darme Razones para morir Pinche juego? Tostate wey A ver Vamos Al fin Dios Ajá Ahora como yo subo Tengo esa duda Ahora ¿Cómo subo? A ver Hola ¿Cómo subo ahora? Cago en la puta Cago en la puta Madre Cago en la puta Madre Tenga el Chucky En el juego Exacto Toda esta Sakura Hielo Cuando la necesito Que es la que se sabe El juego A ver A ver Algo 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 y una duda muy grande ¿y ahora qué? ¿ahora qué? explicadme porque yo no sé ¿qué coño? ¿se soltó sola la puta bola o qué coño? miré el chat un momento y ya estaba muerto ¿qué coño pasó? no he parpadeado siquiera y ya estaba muerto WTF Dios Dios que buen servicio justamente muerto por mirar el chat que hermoso si te saludé caos dije hola caos hijo de puta no lo soltaste ahora si me la sueltan ¿verdad hijo de puta? oh oh tu tu ruuuu piero astuomaster gracias por el foro bienvenidos a universe a ver a ver a ver a ver mierda joder dame un segundo que te irá poniendo por favor ¿a que quiera que haga? a ver dios Que buen servicio de muertes Intantáneas A ver, a ver, a ver, a ver ¿Cómo hacemos ahora? A ver A ver ahora ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? A ver, a ver Explíquenme qué coño hacemos Ahora estoy libre, pero Eso no me ayuda en nada Dios No sé qué coño hacer, así que Tenía una teoría, pero No es que me ayude mucho la puta teoría, pero Pero no sé yo No No sé yo qué hacer A ver A ver Nada No reacciona ahí, así que Dios, no sé a dónde tengo que ir Aquí No, porque si he suelto esto, muero El aura es temporal, pero ¿Alguien me puede ayudar? ¿Qué hacer en esta parte, por favor? Estoy un poquito atascado, creo yo A ver No sé yo, pero estoy un poquito atascado No, no Allá arriba hay algo que necesito Dios ¿Cómo? ¿Cómo hago? No, voy a la puerta y te va, ok A ver Pues qué hago, a ver Hola Piero Activo Master Bienvenido Saludos Y gracias por estar aquí Salta a la pelota roja en la que te paraste En la última y camina ¿Camino? Ok Cállate a la otra con gravedad No sé a qué, a ver A ver si te entiendo A ver Salta a la pelota roja en la que te paraste La última y camina Ok Vamos a intentar A ver Esto En el que te quedaste atascado solo camina Oh No sabía esto Uff Pero mira cuánto control Mierda Gracias Ya lo, ahora, ahora lo sé No lo sabía antes Pero ahora lo sé Hola Allian Venida Estoy tratando de avanzar en el lory Ahora mismo Trato de concentrarme Así que Boom Estas cosas de la gravedad Ya me, ya, ya me la pendí No sabiendo la temática Estoy jodido Pero está viendo la temática Y allí A ver A ver A ver Fragmento del mapa Yes Uff Qué buen mapa, papá Qué buen mapa Estoy en toque Estoy en toque así Te voy a matar a esta cosa ahora Hijo de perra No, yo estaba en la puerta No Hijo de puta Eso de estar a un golpe Es jodido No me gusta nada pelear a un golpe Para nada Estar en un puto golpe No me gusta para nada A ver Camino, camino Salto y germino Bajo y sumino Y arriba el camino Uh Partía guardada, papá Uff No había visto esto Dame a que haber hecho La gravedad Por fin Ay De nuevo Mierda Ay Bueno Ya, listo Ya sé lo que tengo que hacer Ya me di cuenta Me había dado cuenta tarde No, no es esto Ay Carajo Está bien Es esto Todo lo que ya sé lo que es No, no es esto No es esto Tungy No es esto No es esto No es esto a ver puta araña con un golpe me da igual pincha araña la sofia me faltan dos demonios bueno no sé dónde están las dos así que da igual caemos de nuevo a ver de nuevo guardar porque todos me desean el mal yo que les hice o que no estuve comiendo a ver dámela bien vamos a ir hacia arriba ya creo que ya tengo esto hecho o me puedo defender bien uy dios cuidado dios tocan kichiro a ver por matar pero yo rellego a ver a ver dodge moriste a ver hijo puta me mata de un golpe el hijo de perra en serio te vamos a jugar que puto a ver a ver puto sapo muérete puto sapo por cierto guardado por si las dudas a ver bien de nuevo la misma uff 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 a ver puto control hijo de perra no me hagas hecho de nuevo dios que no me jodas a ver a ver esto está difícil esto está difícil uff estas si son caídas y no mamadas estas si son caídas no como las que tengo en casa tiene que hacer un momento específico por aquí uff 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 en este último tienes que volver a dejarte caer pero de caer pero de lado pero no haberme dejado bueno ya tengo llaves creo pero no faltarme una otra de la cuarta bien no mueras bien no 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 vamos acá vamos acá mate este era el bong école cua bien ahora si mataron tío no estoy vivo ok ok a ver hay algo aquí no ok lol ah la puerta ok ya llega la puerta ya llega la puerta araña boluda adiós uff otro de estos adiós bueno así no tengo que volver aunque estoy como no sé uff uff a ver uff 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 papá uff 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 ya no puedo usar la esfera verdad el tandoor el tandoor el tandoor debe haber permanecido todo este tiempo que contuvía míralo ahora mira lo que hizo ay leto un poquito de agua esta bien a ver, ya no puedo hacer el truco, así que ahora ya hay paro de muerte ya pasé la zona difícil, así que espero no morir más en un buen rato ahora adelante, corre Nani me gusta si como conoce su destino espero que puede perdonar nosotros vivimos y ellos murieron cosita Dios, esa mierda se ve peligrosa, obviamente porque lo es adiós uff, a ver pero mira este lugar secreto, papá o no es secreto pero mira como está este sitio, papá a ver que hay aquí el elemento del viento ya se vende a nosotros custodiado en el corazón de este lugar GUMON y te escucha estos reinos son todos los que quedó de GUMON y son un recordatorio de su destino para perder a todos los que amaban a GUMON es el último de su especie ahora y debemos traerle luz de rayos por nivel y las memorias de los GUMON hasta ahora más del elemento del viento uff pero que buen elemento del viento, papá eso sigue un elemento del viento, no como los que tengo en casa conmovido por sus palabras, debía actuar ¿cuál t-dios? ¿Otra vez de esto o no? no tagueis, my friend uff ¡Ah, ya entendí, ya entendí! ¡Arigato! ¡Ya sé lo que debo hacer! ¡Dios! ¡Adiós! A la velocidad de la luz yo avanzaba En un camino de flores yo simplemente recordaba Esas gotas de agua no eran mi luz Era solo un dolor que recordaba mi sufrimiento Y yo solo decía una simple verdad Una locura encontrada en esta simple realidad No importa lo que yo entente al destino también Con esta agua y este viento no te voy a dar bien Los cristales avanzan la luz Pero esta fuerza no hay nada que pueda Nick Hunt ¡Oh, ha muerto de una vez! ¡Al carajo voy a darle una y otra vez! He muerto una sin verdad Y esta canción no me acaba de concordar He muerto más veces de la que puedo recordar Pero esto es Ori And the blind forest Y esto ya... Para... 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 ¿Vas a atacar, mi hijo de puta? ¡Arigato! ¿A dónde tengo que ir? En este lugar Adelante el viento va a vencer La locura que va a florecer No me importa nada Solo ya voy a morir Ahora hasta el final Unidos Un, dos Unidos Tres, cuatro Un, dos Ya han deteni Y han deteni, han deteni no sé dónde las he escuchado porque me la acabo de inventar así que ni la menor idea ¡Auch! Adelante en este nuestro camino lleno de oscuridad, agua y un destino este cristal que no acaba de parar las puertas va a abrir y nos va a destrozar intenta seguir esta oscuridad desde la hora y sálvase de una vez más este es Ori, el último guardián esta es la única forma de poder ganar el templo ya no aguanta más tu locura y tu destrucción ni nada más solamente aguantaré el dolor de todo este bosque es que ha sufrido por vos dice gatito que te compres unas manos joder ¿cómo que hermano? explícate ¿cuál gatito? ¿a qué hora que juegue bien? ok, juego bien no tengo problema con hacer esto y ahora vamos la puta pared ahora mira, mira para abajo ah, ok dile que él se compre un cerebro le hace falta uno porque si tanto quiere quejarse que lo juegue él y lo pase que lo juegue ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Clicksub! ¡Tiempo que no te veía! Dios A ver Dios 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 ese daño me lo llevaba así o así tiene un toque, no? si, joder perra, ya vi el a la mierda, va a morir me cago en la puta madre que este ramil parió, escupe planta mierda, segundo, segundo que leo el chat salto, a ver y gasto mira que con ese dinero es más fácil, con el dinero en las manos que se compre el juego y lo pase él, bastante que le haría falta probar lo que estoy pasando yo o mejor, si tiene tantas ganas de quejarse el Dark Souls 1 lo invita a jugarlo y el Dark Souls 3 también también el Battletoad viene mucho caos Me va a suicidar Mátame 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 Gracias Ahora sí Adiós Mira la puto tentáculo Que me deja uno de vida Puto tentáculo subhumano A ver puto A ver qué dicen Mejor el Buenos V.I.B Ahí los quiero ver Que la dificultad tan pro Conocerá algo Que es mucho más difícil Que el Dark Souls El Battletoad Papá El clásico de clásicos Battletoad Los Mega Man Eso sí es dificultad Mierda Mierda Ahí está Tenía que esperar Oh Dios Ya lo pasé ¿No? Sí Espérate Esta sí Arigato Ya lo pasé ¿No? Creo que sí Nido de curo Dios ¿En serio Estoy ahí ¿En serio estoy ahí? Oh Ya me lo pasé A ver Uff 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 Por cierto Crixus Bonita imagen de perfil Que la del La que tienes del este La del La del Steam Oh Dark Salon Me acaba de mandar un mensaje Chincha Dark Salon Lo esperaba hoy en el En el Discord Al cabrón Uff Uff Esto era de la siguiente parte Yo te saco la hielo Cuando necesito Que estoy casi terminando el juego Y No aparece Ahí está Kuro Pinche Búho de mierda Oh Al final es solo un búho Todo tierno Que solo quiere alimentar a sus crías Y no le interesa nada más Capito Deja de calentar Los huevitos Para que no mueran Lo haré Dame un segundo Saco mi horno De microondas Y mi estufa Lo sé La vi La vi Que la tienes En Steam En ¿Dónde más la vi? Sé que la tienes En varios lugares Me apareció la imagen Y dije LOL Oh Cosita Ya veo por qué Kuro es tan malo Perdió a sus hijos Cosita Perdió a sus hijos Ah Ok Me suena que la había visto En otro lado Pero no Oh Cosita Y si Pues Ya veis la imagen De perfil que tienes Ya que le hizo Kuro Cómo no voy a saber que un dibujo que hizo Chiro Ori descubrió cómo perecieron a través de nuestra luz Después de todo, ella solo protegía a su último hijo En el nacido, no y ni ni llega ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué puto titán gigante que ves ahí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Chiro! ¡Hijo de perra! ¡Auch! ¡Adiós! ¡Hijo de puta! ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí y su nombre Lo haré, lo haré, lo haré Si no, no, si no lo haré Lo haré, lo haré Lo haré, lo haré Lo haré, el fin, no, no Te lo haré Te lo haré Aquí yo ¿qué? Ayer muertes Ayer muertes memes de Hidra Vaca, eso sí Este es un tránsulo Tan, tan, tan I know it is not a huge success mierda bueno, no me gusta ese intakill a ver eat this yum, saludos holy adios, un puta ¿Qué? ¿Qué? ¡No, no, no! ¡Oh, mierda! ¡Ay! Solo me contaron que alguien te... ¡Sí! Está en Twitter... Digo, en Discord Está en el dibujo hipaner de Discord Si quieres te pasa por ahí, lo ves Fue por el directo de Dark Souls en el que cada que moría me comí una grajea asquerosa Entonces como solo me tocaban grajeas de pasto, pues... Nació el meme de la vaca Ah, él es gatito, ok Te perdiste de todos los uff, uff, uff Ok Parece bien A ver, putito Ven acá A ver, que conté que he venido a pedir disculpas por haber dicho que usted, señor Idga Del cual nunca he visto ningún video Es un manco Que según Anastu me contó que había muerto mucho tiempo Así que he pedido disculpas ¡Gracias! Parece perfecto No me quejo Uff Hijo de puta Corre, 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 corre ¿Pero cómo yo paso a esta zona? A ver Adiós Y... Salta Dios... ¿Cómo yo paso a esta zona? A ver... Y... Salta Dios, ¿cómo yo paso a esta zona? Por a... Por abajo... Por abajo tal es como... En la del agua... Por abajo... ¿Cómo por abajo? ¡Hijo de puta! ¡Ah, hijo! A ver... A ver... A ver... No... 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 No hay suficiente caja para eso... Que... No que rompas hacia abajo... Hay un tronco pequeño que puedes esconder... ¿What? A ver... No lo vi, a ver... Voy a ver... Dios... ¿Dónde? A ver... Déjame leer... No que rompas hacia abajo... Hay un tronco pequeño que te puedes esconder ahí... Pero no sé nada de este juego... A ver... ¿Tronco? ¿Tronco? Serían como tres cajas... Sí... Como tres cajas... A ver... ¡Eso es aquí! ¡Puedo tú! ¡Dios! Por aquí no puedo ir... Tristemente no sé por dónde... No sé... A ver... Mmm... A ver... ¡Ay Dios! A ver... ¿Ahora qué? Ese tronco pequeño que está al lado de esas luces colgantes... Bajo... La madera del camino largo... Sigo sin entender... Pero bueno... Voy a bajar, a ver... ¡Al tronco! ¡Aww! Mmm... ¡Gatito! A ver... Mierda ¿Qué es? A ver Hijo de puta ¿A quién me puede ayudar con qué hago aquí, por favor? Please, es lo que debería bastante, además A ver Es caer en esa parte, ¿cómo caer? ¡Adiós! A ver, pinche chingy, ven acá ¡Adiós! ¡No hay forma! ¡No hay forma! ¡No llegas vivo ahí! ¡Mierda! ¡Adiós! ¿Adiós caigo dónde? ¿En qué parte? ¿Dónde? No sé a qué te refieres Ahí no hay, por lo menos No comprendo dónde te refieres con abajo Puedes bajarte del camino donde morí Espérate, espérate Déjame ver si recuerdo algo de los comandos del juego Que tampoco que me acuerde tampoco todo Así que puede que, puede que pueda hacer lo que creo que pueda hacer, ¿verdad? Oh, ya me acordé de esto Esto no lo recordaba No me acordaba que se podía hacer esto Oh, pues que hace mucho tiempo que no juego Ori No me acordaba que se podía hacer esto ¿Cómo te suena? ¡Adiós, puto! Apenas logramos de escapar de su caja esta vez Pero está claro que está catando oscuro Solo está protegiendo a su hijo Pero recuerda que Ori Recuerda, Ori El elemento calor es el último que debes entender Buscamos la piedra solar Y en lo alto del peso del pesar Debo flotar por los vientos Si ellos me motaran el camino ¡De hecho de hue... ¡Aleluya! Que sí, pesados Un problema menos Ahora el problema es pasarme el juego Este es el último Después imaginas el juego final Curo El juego final tiene que ser Curo por huevos O la contaminación A ver A ver, pinche Curo Aunque Curo no es malo Ya nos dimos cuenta de su historia Solo quiere proteger a su último hija Su último bebé A ver Estos son dos Estos son dos Estos son dos, ¿verdad? Sí, dos Por cierto, ahora son dos puntos de habilidad Bueno, continuemos Todos son dos Estos sonidos A ver Un beso Estos sonidos Arriba puto Agua Uh, adios Hijo de perra A ver, speedrun No speedrun Listo Igual, pinche puerca Adios Uff Uff, eso es mío Eso es arriba también Sakura llena, mira lo que tengo aquí Qué jueguito, ¿no? Parece puto Hijo de perra Ay, lol Ochan llegó Ah, Ochan, hola Saluditos saludosos Corre como Naruto, Ori It's time to do-do-do-do Ya no sé qué hacer La de siempre Plotó solo Mmm, me paso el templo de... Del viento prácticamente Ahora tienen el de fuego Pues, llegando el de fuego No mucho A ver qué hay aquí Uh, el mapita It's time to do-do-do-do-do-do-do Do-do-do-do Eh, no Vaya el viento Recupera la piedra solar Y el paso del pez En el paso del pesar Ok Corre A ver ¿Qué sigue? Y para acá, ¿no? Uf, eso está ¿Eso es lógicamente posible? No Adiós, puto A ver Uf ¡Guardado! Esas cosas en... Mi hija Que buena charla tienen en el chat hoy 16, gracias a las 17 personas que están en directo ¡Auch! Dale No pasa nada, Leon ¡Auch! Igual que en Dark Souls Tocar palancas y abrir puertas es inmortal ¡Qué hermosos recuerdos! ¡Uf! ¡Uf! ¡Hazato! 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 ¡Uf! ¿Verdad que las caritas fueron a ver? He escapado Aunque acá debería volver, no sé O no, no sé Bueno, me imagino que para el 100% necesitaré estar abajo, pero... Mi objetivo es este lado del puente A ver... A ver ahora Paso de empezar a ir para allá Adiós Dios, así que chiste... ¡Ah, hijo de puta! ¡Adiós! ¡Putangos! Bueno, no estuve yo aquí antes Contraste una célula de habilidad ¡Uf! ¡Uf! ¿Qué habilidad me pongo? Eficiencia energética La recompensa de dar un 50% más Aumenta la potencia de las llamas espíritu ¡Venga, que necesito más daño! Estaré escuchando el directo, pero no... ¡No pasa nada, Sakura Yellow! ¡Auto! 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 ¡Auch! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Nani! Bueno, 100 ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Ok, aquí no hay nada interesante. A ver... A ver... ¡Qué hermoso! A ver... A ver... ¡Qué hermoso! A ver... A ver... A ver... ¡Qué hermoso! A ver... ¡Qué hermoso! 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 Yo no debería estar aquí, creo... ¡Auch! Mátate... Mátate... A ver... Mátate... Mátate de nuevo... Mátate de nuevo... Mátate de nuevo... ¡Mátate de nuevo! 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 Que necesito concentrarme... Una de las radonas por las cuales... ...hace tiempo no jugaba Ori porque... No es muy fácil... morir en este juego sin querer. ¡Bam!, ya tengo ya tengo varias piezas. A ver... Ahora de nuevo. Ahora sí. A ver... Guarda aquí. Concentration. A ver... Adiós puto. ¡Que te vaya bien, bien, bien! O que te vaya mal, mal, mal. Pues a mí me da igual, igual. No me importa, nada, nada. Múdala. Faltan dos. Mmm... A ver. Lo largo a la verga... ¡Ahí está! ¡Abajo! A ver... ¡Ah, que morí! Hermoso. Mierda. ¡Ahora! No, pero ¿cuánta vida me queda? Cuánta vida me queda para que un golpecito me mate. ¡Ahí ya! No tendrá paciencia para seguir jugando después de tantas muertes. No tendrá paciencia para seguir jugando después de tantas muertes. ¡Ay! ¡Ay! Tampoco que yo la tenga mucho, pero bueno. Directamente no me he quedado yo, tengo que avanzar un poco más por ahí. Vamos a matar, de paso, ya que estoy. Necesito al sapo. Necesito que el sapo respawne, así que... El sapo tiene que romper esto aquí. Así que, ¡bueno! Necesito traerme al sapo. ¡Muña la madre! A ver... A ver... ¡Bum! ¡Adiós puto! ¡Mierda! A ver... ¡Mierda! 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 A ver... ¡Mierda! 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 Ya casi voy a acabar el directo. ¿Cuánto llevo? Me dijeron. ¿Cuánto llevo directo, por favor? ¿Alguien me lo dice? ¡Mierda! 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 A ver... ¡Mierda! Ok... Un poquito más y acabo. No, por cierto No volvió a salir del tapo Está jodido que no haya salido del tapo de nuevo Sí, bastante Oh, ¿la puerta salgueo? A ver Para nada, vamos A ver Tengo un toque A ver A ver Uf, 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 uf ¿Cabichan sale con todos aquí o qué pasa? A ver Bien Ahí abajo todavía no Uf, ya está Uf A ver A ver Adiós Jue Y que piensa que te estén shippeando con todos ¿Qué opina? ¿Qué opina de eso? Está shippeando medio mundo Así que no sé yo Algo tendrá que opinar Uf Uf Bien Uf A ver A ver ¿Dónde tengo que ir ahora? Ningún arma listo Si no me importa Me importa ¿Dónde tengo que ir? ¿Dónde quedó la piedra? Ahí está ¿Es para tapar el viento o qué? ¡Jue! ¡Soy un puto genio! ¡Mierda! Ya cátate que no soy un puto genio A ver A ver A ver Fido ¡Adelante! Me empiezo a oler el cuello No te lo voy a negar ¡Auch! ¡Negaita! ¡Negai! Me duele poco el cuello No te lo voy a negar ahora A ver ¡Uuuh! Una piedra Perfectly No me Es literalmente Es por Es por la posición en la que estoy jugando Estoy jugando con la silla de un lado Y el cuello hacia el otro Por eso me está doliendo el El cuello ¿Por qué te has colado este hidrame ahí? ¿Quieres baneo? A ver A ver Te me tiene callado esperando respuesta de idea ¿Quieres morir? Que detecto que me dibujen como Maid Por Por muchos desmadres Y algunos te pasan de verga Podrías moverte encima Arigato, Gairo Arigato, Gairo Bueno Oh, verdad Si arriba Aunque puede ir hacia abajo Para arriba es como que Arigato, Comba Ah, ya sé donde estoy Ah, entonces da igual Uno Dos Decir hidrame Es como decirle Sal a Darmelo ¿Tú qué crees que va a pasar? La respuesta es muy sencilla Si quieres averiguarlo No es muy difícil Y arriba, ¿no? Sí Uh, aquí no había Uh, ahí no había Alabin, Alabon, Alabin, Bombang ¡A la bin! ¡A la bin! ¡A la bin! ¡Bom! ¡Bam! Esto va un poco... Esto va a ser un poco jodido A ver... Esto va a ser para que quiero guardar... Esto va a ser para que quiero guardar... Esto es insta-kill, por cierto... Cualquiera que yo toque de estas es un insta-kill... Pero asegur... ¡Auch! ¡Asegurado! ¿Ves? Es un insta-kill asegurado... Esta muerte es directamente de la prueba... Y no, no fue a propósito... Morí estúpidamente... ¡Uf! 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 ¡Infinito! ¡Y más allá... Mario! ¡No estoy volando! ¡Estoy planeando con estilo! Mierda... ¡Ahora! A ver... Hijo de pu!... ¡Ay! ¡Ay! ¡Mierda! A ver... ¡Me cago en la puta! ¿Y esta es la salida? ¡No! ¿Pero cuántas puertas para un solo mapa? ¿Yo qué es esto? ¿El Yu-Gi-Oh! ¿El guardián de la reja o qué verga? ¿Qué es esto? ¿Las ocho puertas del Aysente o qué coño también? A mí no comprender... ¿Por qué tantas puertas? ¿Qué momento entramos a Naruto? ¿Qué momento entramos al pinche Naruto para abrir tantas puertas? ¿Me explican? Ahora... ¡A la verga! Elak revela a su boca, ¡mierda! Y... ¡Adiós, putos! ¡Mierda! ¡Uhhh, otro poder! Bueno, ¿ahora? ¡Somper a la tierra! ¡Este es del espíritu de sacrificio del nivel! de nivel de nir voló por el aire planeó por los cielos un mundo no conocía fronteras hasta que el bosque se volvió ciego salto cargado a ver espérate dios espérate ahora puedo romper hacia arriba uff uff ahora puedo romper el techo yo puedo volar y el cielo conquistar y mis límites no saber dios te has roto a ver uff que paso el chan no te leí disculpa 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 que te dijiste a ver el dice que es gracioso cual otro mensaje a ver es que veo todo el mundo en morado y no veo ningún mensaje cual mensaje te lo prometo cual mensaje no veo ninguno donde no lo veo te lo prometo no veo ningún mensaje a ver el dice que es gracioso lo leí el lo que estas con tu novio lo leí no leo nada mas ah ese lo leí hace rato largo hola nicolás bienvenido uff hace horas que lo leí si hice un chiste y todo creo que que me ignoraste fuiste tu eh mierda el suicidio siempre es la solución de lo que a ver a ver jode adios hornella9 bienvenido al directo hornella9 de donde me suena ese nombre me suena bastante ese nombre de algo pero bienvenido hola saludos saludin saludan dios Es un nombre bastante inusual Pues para que tú veas, me suena bastante a una dibujante que yo entrevisté Ornella Arts, por eso digo, es como Bastante conocido, me suena familiar Hay una bebé, toda la luz Dios, que molido que esto está ahí Adiós Hola, hoy-chan de nuevo Hidrayanayo Soy esa hidrachos hidro, ¿qué? Ay, la puta A ver ¡Avejos! Tengo a suicidarme Porque si no, no puedo subir eso de arriba Dios, que jodido la poca vida que me deja No puedo dejar que me toque Tengo que estar en modo seguro, prácticamente Cago a la puta ¿Cómo se llama? Bueno, digo, de saludos a tu novio Pero, ¿cómo se llama? Por el... Por el típico saludo mejor del nombre ¿Qué es lo que? ¡Mierda, doña! ¡Uf! ¡Joder! ¡Hijo de puta! ¡Ajajajaj! ¡Mua! ¡L Liquid! ¡Hijo de puta! ¡No se llama! ¡Eso fue mi culpa, me he confundido de controles! Mierda Adiós, hijo de puta Bien Contentación absoluta, adiós Una, ahora Van Y van Esta parte es hijo putista Ahora te voy a aprovechar el bug Adiós, hijo de puta ¡Ajá! ¡No piensas cómo va, hijo de puta! ¡Guarda! ¡No tengo tu pendiente! ¡Mierda! ¡Hijo de puta! ¡No! ¡No! ¡Mierda, no! ¡Hijo de puta! ¡Loki! ¡Bueno, saludos a Loki! ¿Puedes guardar desde el tronquito? Pues no sé, tengo que ver, espérate Aquí puedo Es verdad que es más fácil ya Si es que quieres ser tan bueno Si lo sueñas de verdad Inténtalo ¡Mierda! ¡Mierda! Ok, no Ya paro ¡No, pétalo con tu mamá, sapo! ¿Ya no tenés el tronquito? ¡Ah, hijo de puta! A ver ¡Mierda! 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 Inténtalo, empiézalo, seguro y veloz Tan tan tarantan, tarataratatatara, tan tan tarantan Uh... ¡Mierda! ¡Auch! 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 ¡Me cago en! ¡Joder! ¡Puta! ¡Woohoo! ¡Putas arañas! ¡Adiós hija puta! ¡Nope! ¡Adiós! ¡Vam! ¡Este puto juego es bastante bonito! ¡Pero! ¡Adiós! 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 ¡Cuidado! 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 Bajar Ah, ya sé dónde estoy Auch Uno Hola, Sakureyero Yo no hacía la tarea Mierda Ese suicidio fue innecesario A ver A ver Bien Ahora, ¿qué tan cerca estoy del Monumento del Fuego? La música está cambiando, así que estoy cerca del lugar al que tengo que llegar Es en ese volcán, ¿verdad? No sé, soy vidente No se, soy vidente No pregunten, soy putamente vidente No te doy No me entiendes como Kuro Estás evitando este lugar No me entiendes como Kuro A pesar de lo que ¿Qué? Que ya temes ¡Dame esa piedra! Estás izquierdas Nena, ven acá que te voy a dar en contacto a la piedra solar una de estas runas legendarias en el monte Joru he leído el logro que me dieron que es la activa del monte y he leído por un segundo en el monte Joru leí en el monte el monte el monte Bordor el de Nani cuando entra Mordor ay dios el monte Mordor feel the burn uff que tenemos aquí oh cochita que estás haciendo cochita 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 su suave ha hecho aventura inspiró aún a los indecisos cochita como había encontrado un lugar al que pertenecía cochita si lo revivió cochita con la piedra solar podemos atravesar las puertas del monte Joru pero desde el temblor del estando a la tierra el monte Joru está próximo a escupir fuego no hay tiempo que perder ¿por qué si me tengo que correr de un puto sitio en llamas? objetivo recupera la piedra solar en el paso del pesar eso ya está hecho ¿no? ¿no? encuentra y restaura el monte Joru a ver ouch adiós esto es que debo ir por aquí a ver no o más le vamos Shinderu ¿nani? ¿qué te voy a hacer? no sé qué te voy a hacer pero bueno ¿volver a bajar? parece que sí ok acabo acaba de resucitar la cosita del inicio el amigo de de Ori en el inicio del juego imagino debo ir aquí adiós quietos fiera a ver a ver no sé dónde tengo que ir pero cuidado oh qué mal oh oh es para bajar al fondo de todo adiós puto ahhh yo entendí adiós jajajaja espera ¿acabo de escuchar lo que creo que acabo de escuchar? ¿acabo de escuchar lo que creo que acabo de escuchar? qué buen grito papá pero pero mira cómo está ese grito papá eso sí es un grito y no mamadas no todavía eso es de nuevo eso no lo conocía a ver a dónde tengo que ir espérate encuentra y restaura el monte ¿dónde? ¿dónde es? ahí ¿cómo demonios yo llevo? ahhh espérate tengo que ir a la arboleda vacía ¿verdad? sí tengo que ir a la arboleda vacía es decir al lugar más cercano es aquí si no haga el arboleda vacía tengo que ir a la arboleda vacía es el lugar putamente más cercano que hay ah espérate déjame ver si vuelvo a encontrar un enemigo y te muestro para que veas lo que hablamos creo que no acabas de escuchar el gritazo que se acaba de meter el enemigo cuando lo tumbé solo cae hidra cae con el peso del viento adiós adiós bueno este no a ver adiós 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 y su hermana adiós 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 eso sí es un clip y no mamada alguien pásalo por discord por favor que luego lo tengo que que escuchar de nuevo uff el árbol del inicio papá esto sí es un árbol y no mamadas a ver ¿cuándo tengo que ir? estoy en el centro tengo que ir para acá para este lado aunque creo que aquí puedo teletamportarme ¿no? teletamportarse no sé dónde es más cerca pero bueno déjame ver ponlo tú caos a ver por aquí no estoy aquí sí es el lugar más corto así que bien sí pero es el más corto y el más difícil bien y ya sabes elegir muy bien tus caminos adiós what the fuck hijo de perra no de nuevo aún persigue la luz cegada por el odio adiós bien bien ahora ahora por aquí no creo que sí puta adiós es para arriba ¿no? bauta camino correcto bien espérate espérate no este día es obligatorio con este ven acá hijo de perra adiós adiós pote abierto ya como no coman la queja de ardor sino en este juego no mames no tengo tantas cajas ahí hay ahí no vuelvo a hacerlo espérate dime a second adiós es para acá no para allá ah pero ahí hay algo ok y eso que me hace gracia que cripsu no estaba en el en el directo de souls porque en ese momento estaba haciendo un 2.0 yo estaba mostrando como comía la la grajea yo tenía la cámara puesta para quien estuvo para quien estuvo sabe que es verdad oye fíjate esa esa fue lista mierda ah si estaba viéndolo ah no escuché no leí mejor dicho sorry retaste a majo y te comiste 3 y las 3 estaban malas pero valió la pena lo que me lo que me lo que me pagó más o menos la suscripción es lo que me cuesta una caja más me ha valido la pena no me voy a quejar además es que fue divertido yo lo dije este reto fue muy divertido y lo propuse yo así que yo no me quejo a ver es para acá ¿no? para arriba o para abajo da igual si ves que te tocaron 3 de pasto las medias ahí dieron si eso si adiós hijo de puta ah eso ah hijo de perra adiós esto me recuerda a las ruinas de adiós dije la oscuridad los llevo a este lugar abandonado las puertas del monte ahora usted tomó una decisión ahora debo hacer este lugar ¿verdad? ¿verdad? el templo del hielo me costó un huevo y medio no me quiero imaginar si me tengo que hacer este la fuerte de calor nivel toda tu gloria quedó en ceniza tengamos cuidado mucho podemos de lo que entero en este lugar nunca regataron no dios no es el templo del hielo no logro into the fire into the moon el elemento calor es tan cerca pero la montaña nunca había visto algo así llegamos muy lejos y no se había perdido no puedo rendirse ahora debemos sentar a Lisa y si me rindo ah si te caes mucho rato viendo aquí no es daño instantáneo pero ouch que era que estaba al frente es decir la perspectiva que era del fondo o algo así ah ya vi lo que debo hacer bueno adiós ahora si ahí está adiós punta y fuera no 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 Dios Si me noto que hay algo que estoy concentradísimo Uff Ay Dios no Dios no lo he matado Vayan al chistillo de la solución, adiós La lava buena A ver Serio, la primera, bueno, el chistillo de la solución Estaba No Si Dispara puto A ver Ay, yo creo que había otro límite Really nigga Bueno, el chistillo de la solución Ok, que tal A ver 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 Dios A ver A ver A ver A ver A ver A ver Ok Es el italí perdida pero en Ori Dios, puto Mientras luchaba por sus vidas Entre los juegos de Horu Dios Holy shit, marniga No Puta, que sed Naru solo deseaba volver a ver a su hijo Hostia puta, que sed Que sefre el descamado Te vas, cuídate por ti A ver A ver, hay que bajar ¡Hija de perra! Esto es porcure Uy, que te fue el descamado Uy, que te fue el descamado ¡Hija de perra! 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 ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Menos lava! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Para mí ascensor! ¡A ver! ¡A ver muchachos! ¿Qué pasa? ¡Qué bonito ascensor! ¡Me encanta cómo se usan los ascentores aquí! Los ascentores te pueden hasta matar. ¡Hermoso! Un poético prácticamente decirlo. ¡Auch! ¡Oh my God! ¡Shindiru! ¡No! ¡Y al paso que voy a las 200! Y esto no es nada, porque siento que ha habido un juego en el que he muerto muchas veces. No me acuerdo cuál fue. Pero tengo ese presentimiento. No sé. No sé. Tengo que ponerlo con los ascensores mínimo te dan... el ritmo te da 200. aquí otro, aquí no era en el juego donde tenías que morir ah no, ese no, ese morí pocas veces ¿sabes? a comparación con este, morí pocas veces uh, ya entendí ya entendí, ya entendí ouch ya sé cómo hacerlo uff, esto va a ser difícil pero vamos, ya le agarré lo que hay que hacer a ver mierda ¿cómo es? ya entendí ouch exacto a ver sakurayero ¿ustedes saben una parte de aquí cómo hacer esto? ooooh mierda ya lo agarré es la habilidad del salto uff pero tengo que ser muy preciso hay que ser muy preciso we muy preciso a ver adiós 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 a ver mierda es a ti al otro lado a ver puto Ori venite Ori venite mierda mierda ah no pato nada veo que ya tengo la tienen sin hablar con el contor de muertes apagado no pato nada sakura he vuelto he vuelto estoy ayudando no no pasa nada nijo si te puede uff la habilidad del salto es muy útil en todo esto tasquear de círgalo que hacer casi ah demonios venite ¡Mierda, casi! Por el frente se puede Hay una oportunidad muy limitada Aunque estoy seguro que esta no es la manera, pero bueno Me imagino que es más por ataque que por el frente ¡Coño! Disculpa, Toti Pues te lo acepto Putas partes de fuego Adiós Adiós A ver, y ahora ¡Oh! ¡No! ¡Ah! Esto es para cuando me devuelva ¡Oh! No tengo pa' vínculo No lo vea, pero si sigo a ti voy a morir ¡Oh! ¡Arigato! ¡Arigato! ¡Cuidado! ¡Cuidado, pendejo! ¡Ah! ¡Espérate! ¡Me olía! ¡Mierda! Todos los suscriptores Cuando se llegan a 200 muertes Quiero ese icono de RIP A máxima potencia Usen el RIP Si llego a las 200 A ver ¿Para qué lado tengo que ir? Bueno Decidió la solución Bueno Bueno, los suscriptores Tienen RIP ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¡Para qué? Ah- Y ahora Esta parte sí no la quite Ah, creo que entendí Ouch Ah- Au- Ah- Saben They are running in the 90s Yeah, you wanna go Yeah, you wanna see Tiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritirit Ok 200 200 200 200 200 Ay Dios ¿Cómo estas putas puertas? Ok Mierda Mierda Daxalo esta jugando Team Fortetta Perfecto Daxalo Bien Bien ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy yo? No me digas que tengo que matarlos a todos Tengo que de ti Tengo que matarlo a todos Puzzle esta puta mente Puzzle esta mierda Que buenos emoticones de Idgarrip ¡Daxalo! 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 Debo volver a guardar ¡Daxalo! 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 Ahora Esta parte Va con mucha suerte Me di cuenta Yes, you wanna know Yes, you wanna see Lastima que ya no tengo el icono de la muerte Ah, el de Darmelo Creo que yo no entiendo Que pasa con tu Prime Pero es como que Un mes te suscribes a uno Y un mes te suscribes a otro Ni yo entiendo como funciona Esa cosa Es rarísimo Uno colado LOL A ver ¿En serio ya? Ok Ya entendí lo que hay que hacer Ah, era para que... Ok LOL Pues buen bugueo que te metiste Porque te ganaste Suscripciones dobles Así que Bugueo no Te sacaste el premio gordo A ver No me digas que lo único que tengo que hacer es solo marcar este e irme Estoy muerto Estoy muerto O no, espérate Ah, ya entendí Ah, ya entendí lo que me hizo daño Quedarme mucho rato arriba Ya entendí lo que es así No se inicialmente lo díe Impresionó Claro que no lo díe Si debes Lo díe Je te voy a mirar Y yo me poco No me puse No me puse Ya entendí lo que me lo dejar Hace menos que la sincera No me puse Mierda Mierda A ver Ya te lo he atacado de hielo que es interesante lo que me estabas diciendo Ah, te tomo una suscripción por mes, ah, ok Aguanta, 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 aguanta Ahí está Bueno, al menos algo es algo, cada mes tienes una suscripción diferente Es decir, varían los emoticones y aparte se aumenta la suscripción de cada uno Y si te das cuenta, según me sale, tú todavía sigues manteniendo los meses Igual que con Darmelo, así que es como que mantienes los meses de tu suscripción Es rarísimo, pero funciona así A ver Yo, yo ¡Suscríbete! ¡Dios! ¡Mierda! ¡Qué hijo de... ¡Puta! ¡Ey! ¡Quieto, fiera! ¡Mierda! ¡Me puedo contar la primera, pero joder! Me tuve que tocar... ...un desmadre ¡Ahora! ¡Puta! 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 ¡Eso sí es un directo! Y lo demás... En este momento cuando el juego te saca casillas... ¡Me di cuenta! Al menos me calme de... ...de la saca de casillas hace rato Actualmente me saco más de casillas... ...el otro nivel... ...así que ya no estoy tan mal... ...es que hay un timing para todo... ...¿te das cuenta del puto timing que tienes que tener obligatorio? ¡Si no hay timing mueres! ¡Es hora del nuevo espíritu run! ¡A la mierda! ... ...el nuevo espíritu run es cuando... ...literalmente me concentro... ...a un punto que... ...casi no hablo... ¡No! Bueno que bueno que puedo hacer esto... ...en caso de que algo así pase... ...hace que el juego tiene programado... ...que algo así puede llegar a pasar... ...pero esto no... ...ahora si mátate... ...y te salió el Anti-in Spore... ...no, no he... ...no he ido a farmear todavía... ...no... ...eh... ...no me he ido a farmear... ...he hecho otras cosas así que no he podido irme a farmear... Mierda ¿Por qué no se activa? ¿Por qué no se activa el puto este? Bueno, usted está activando la wea esta a veces El este no se activa a veces No sé si es el control o qué coño Ahora sí El perfect timing Ahora Por fin, ¿ahora dónde? Mierda ¡Hijo de perra! 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 ¡Uf! ¡Nivel 2! ¡Ahora para qué? ¡Ah, la luz de Zelen! ¡Yo, yo como idiota me lanzo a la lava! ¡Porque soy un genio de las finanzas! ¡Uf! ¡Ah, la luz de Zelen! ¡Hijo de perra! 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 ¡Dios! ¡Qué, qué puto infierno! ¡Literal! ¡Hijo de perra! ahora que? que tengo que hacer? llegar a esos putos anillos de lava? a ver, que debo hacer? pero no me jodas hijo de puta muere chines hijo de puta mierda, pero me cago en ¿Qué te voy a hacer? Uff 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 Ya vi lo que te voy a hacer Uff Mierda Coño de la madre No puedo perder vida Muere No puedo perder vida Ya vi lo que te voy a hacer Ya entendí lo que se reverían Con frustración, ¿eh? Coño de la madre Mierda Por cierto, te cuento que lo que es realizar el combo 2000 en Daz Ok Ouch Boom Uff, uff Uff, uff Esta parte casi todo lo veo Sí, porque cuando te das cuenta de lo que tienes que hacer es como ¡No! ¡Qué hijos de puta el caer esta parte! Para que no te hagas cuenta lo que tengo que hacer ¡Tengo que subir! Tanto por aquí, por donde sea Tengo que subir Es la misión Subir Solo eso ¿Ya te hagan cuenta? ¡Ahí está Marela! ¡Hola! ¡Uf, uf, 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 uf! ¡Nos la boludo! ¡Perfecto! ¡Hermoso! ¡Ay! ¡Casi romántico lo que acaba de pasar! ¡Es que manda la mierda de control ahora mismo y me compre uno nuevo! ¡Dios! ¡Solo inestable! ¡Me cago en la puta! ¡Uf! ¡Arigato! ¡Sanafa, bitch! ¡Ahora sí! ¡Arigato! ¡Arigato! ¡Tengo que ser un hijo de la grandísima puta para hacer esta mierda! ¡Ay! ¡Dios, no! ¡Es que tienes que ser un hijo de puta para crear esta abominación de nivel! ¡Arigato! ¡Arigato! ¡Dios! ¡Dale, cuídate, Natumi! ¡Uf! ¡Ya vi lo que tengo que hacer ahora! ¡Bien! ¡Uf! ¡A ver! ¡No! ¡Esto no es justo! ¡Ay! ¡Esto no es justo! ¡Arigato! 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 Guardado, que yo no vuelva a hacer esta mierda una segunda vez En serio te voy a hacer lo que creo que te voy a hacer Hijo de puta Mierda, de verdad, me estoy haciendo daño como idiota y no me di cuenta No me puedo quedar en este tipo de piso mucho rato Hijo de puta Aquí estoy Adiós, gracias Arigato Ahora sí, cae Así mismo La última zona de abajo Joder Dios Dios Dios, no Esto sí, no Hacer esta mierda es una cosa Devolverse es otra ¿Cuánto me falta para completar el juego? A ver si me lo puedo completar hoy ¿Te acuerdas ya que te lo sabes? ¿Cuánto me falta para terminar el juego? ¿Cuánto me falta para terminar el juego? Dios, sorry Ahorita quiero, pero por favor Por favorcito, por favor Hijo de perra Hijo de perra Dios, ya no me queda para guardar más Así que Y... Bomba ¡Coño la madre! que... bueno, está abajo Pero no te ha cansado No sabía responderte Hablando serio, de verdad No sabía responderte, de verdad Si estoy cansado o no Venía de vuelta Oh no, fuck Ya me di cuenta de lo que acabo de ver No me gusta nada esta Tengo que ir al último piso abajo Sin morir, claro Si no vuelvo a empezar desde arriba Adiós Tengo ganas de morir ahora Siguiente lugar es Oh, guardado Así, carajo A ver Ok Viva el señor guardado Oh, fuck No me jodas Tienes que ser Un hijo de la puta madre sin No puedes tener amor por la humanidad En este momento Tras hacer esta wea Si haces esta mierda No tienes No, no Tú no quieres a la humanidad No puede existir un ser Que quiera a la humanidad Y Y haga esta wea No puede existir Tal ser no existe El que hizo este nivel Es el mismísimo demonio Es satanás No me jodas No puede existir una persona Con gusto a la humanidad Y hacer esta weada El que hizo esto le gustaba Maltratar niños No me jodas Esto es ser un hijo de puta Con todo sentido De la palabra Este mal trataba perros En su casa No me jodas La puta dificultad De este nivel No es normal Adiós Ahí Te quedas Ahí Mierda Bueno, no importa Ese Oh, ahora Oh, y ahora Ahora todo es más claro Hijo de puta Eterno odio a los creadores No me jodas Pero si aquí no hay dash Esto no es Esto no es Cophead Que me tengo que seguir Cophead Pero no le he recuperado Las ganas Desde hace tiempo Que no lo jugué No sé No me han vuelto Las ganas de jugar Cophead Veré cuando termine Ahora y a ver Si vuelvo a continuar Comer A ver Ahí está Hijo de puta ¿Dónde está bebé? Aquí está No me jodas de puta Esa no te vale Esa mierda No te vale No podía saltar Podías agarrar la puta Piedra con Te lo pido De buena amabilidad Ahorita es verdad No le tengo tantas ganas A comer Como en su momento Y todo En su momento era Ganas y todo Pero ya no tengo Tantas ganas De jugarlo Puede que lo juegue Por pasármelo Pero Es como No sé cuándo Ese es el detalle No sé Sakura es la que sabe Sakura se pasó este juego Así que Sakura me dice Que falta poco Lo sigo Si no lo dejo aquí No, 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 no Hija de puta Ajá He caído dos veces En la misma muerte Quédate ahí Coño A ver A ver No te lo No te lo No te lo No te lo Cuántas veces voy a caer En la misma trampa Una Está bien Te la paso Dos Soy idiota Tres Imbéciles Y cuatro Ya no sé Ni qué pensar De mí Creo que Estaba mirando El chat Y dije Juraba Que estaba Jalando la piedra Poneto control Me has engañado ¿Lol? ¿Marianechan Te lo pasó? ¿En serio? ¿Lol? ¿Dónde está Marianechan? ¡Quieta! ¡Quieta! ¡A la verga! A mí No me jodas Pero no Adiós Hijo de puta Ya entendí My friend No, no Gase tú Uy ¡No! Bueno Vuelve ¡Oh! ¡Oh! Un logro Jungle Master ¡Ja! ¡Qué buen Fútbol ¡Papá! ¡Aleluya! ¡Ataca al fin! Llega donde quería Que llegara Llega 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 ¿Ven ahora qué? ¡Oh! No es allá Donde tiene que llegar Es Aquí No me hagas De esto Juego Cae No ¡Adiós! ¡Tírame! ¡Uh! La otra parte la termino Un segundo Lo dejaré después de esto Pero la otra parte la termino Ahora viene Chiro Y me reta Y yo ¡Oh Dios! ¡No! ¡Aleluya! ¡Aleluya! A ver puto ¡Ajá! ¡Aleluya! ¡Dios ataque por fin! ¡Carajo! Me guardas ¡Pero seas hijoputa! ¡Ahora sí! Ok 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 Está bien Pero A ver Vamos a tumbar esto Y acabamos de aquí Está bajando Falta un lado Para bajar esto Y no estoy tan cansado Créanme Si hubiera cansado Hubiera dejado de jugar No No te pares Control Ni se te ocurra Hacerme la bromita ¡Adiós! Hola es ella Pero Imitarte Me voy Imitarte Me voy LOL A ver A ver A ver No he estado aquí ¿No? O este ya estuve No Este no ha estado Dios En vez de leer Oli Leí David 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 Loli Y yo Nani Nighttimer Loli Nani Luego fui Que leí bien Y yo Ay Dios ¿Ya tan rápido Y tan fácil? No creo Ya sabía yo Que no era tan fácil Adiós 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 Mari Carmen Ah que te guarda Adiós Mari Carmen Ya entendí Ya entendí Ya entendí No sé Estoy sordo Estoy ocupado No creo que no No creo que no eso hay que tener No creo que no Y No creo que ya No creo que no Las cosas No creo que no No creo que no No es así No creo que no Corre y de que me lo limpico y de que lo limpico y de que nosotros no vamos a lo limpiar Oye, leí mal, tengo problemas en la vista Adiós, adiós, ya mierda O no, no hay que correr, ¿verdad? No, ya llegué Mierda Mierda, ¿verdad? Mierda 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 Me quedo con la piedra, ¿eh? Arigato, Gairo Mierda No mames Te prediciono a ti, digo que Oh, dos puntos de habilidad Que me subo Vínculo de arma superior Que es un vínculo de arma que recarga 12, ¿ok? Células de vida, eso me viene bien Marcadores de habilidad Las células de habilidad Aparecen en el mapa Eso está bueno Pisotón superior, aumenta el daño al pisotón Llama veloz Tengo que este por ahora Tengo que este por ahora, porque necesito vida Ahí hay otro A ver Mío, puto Adiós, puto Mierda Ah, debo... Ok, debo matar al jefe A ver, putito Ah, me matas con un golpe, perfecto Me encantan los enemigos insta-kill El de los insta-kill, perfecto Mierda Mierda Oh Adiós 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 Izquierda o derecha, vamos a ver aquí que hay Nani Ah, que tengo que estar todavía a dos sitios más No, esto aparece Esto aparece Después de que activas la llama única en el Dark Souls 1 ¿En qué momento entré a Dark Souls 1 y no me enteré? Ah, no, me falta un lugar para abrir este Ok El círculo de la llama ¿En qué momento entré a Dark Souls? Es la primera llama aquí ¿Cuándo demonios van a entrar a Dark Souls 1 y no me enteré? El elemento de calor está en nuestro alcance de la tierra, restauramos los elementos, podemos deshacer los efectos de la ira Perfecto, ¿dónde está la persecución milenaria de este tipo de cosas? ¡Adiós, maricarmen! ¡Hola, puto! ¡Buito, amigo mío! ¡Hermano del alma! Uh, un logro Bueno, amigo, hermano del alma, estoy jodido Estoy jodido, hijo de puta Jesse, ¿a dónde está mi persecución? Me falta una persecución La vuelo, la siento en el alma Siento esa persecución venir por mí Mierda Uf Yo sentía ya la persecución Podía olerla ya Ese olor a la persecución en el aire ¡Bienvenido a Dark Souls 1, amigo mío! Bienvenido a Dark Souls 1, amigo mío El... 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 El de la primera llama El de la primera llama Bueno, así... Mierda, pero tardo, ¿eh? Mierda, pero tardo, ¿eh? Puto búho sobrealimentado Hijo de puta Búho sobrealimentado De mierda A ver, búho sobrealimentado De mierda Apurate Hijo de perra La puta Multicorquestal No ayuda, lo dije La puta Multicorquestal En una persecución No es buena Solo altera más Mierda Puto controlado Ayúdame No me traiciones ahora Bien Vamos Adiós, puto No, es que no me deja guardar Mientras corro Adiós, hijoputa No Adiós, maricarmen Lo logré No No Mierda Vamos No me gusta Cuando el control Empiece a temblar Porque el puto Pajarraco de mierda Este está cerca Ahí está Hijo de puta No Cuño de la madre No me gusta que falle Cuando entré Cuando entré al horno La primera llama No lo sé Vamos Recuerdo ese bonito Momento En el que Ori Activó La primera llama Adiós 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 A ver ¿Qué pasó ahí? Y ese Intaquil Tan rico Que me llevé Qué hermoso Intaquil Como me gusten Mi puto Cumpleño Un puto Intaquil Agua la Puta Reputa Nada de que lo corrió A ver Ah, hijo Agua la Puta Corre 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 Vamos Solo Sin parar Adelante Toda la muerte Que te ya Podrás Llevar Puto Pajarraco Inmundo No me Vas a Ya Gana Intenta Seguirme El paso Sígueme Hasta el final No seré Nada eterno Pero seré Algo Más Podré Durar Mucho Con Rastufo Y Los Asgar No Me Importa Nada Más De Lo Que Tengo Que Luchar Puto Vamos Soy Ori Y El bosque Tiene Tata Taratatata Taratata Taratata Soy Ori Y este Es mi Buen lugar El bosque Donde yo Te voy A ganar No importa Lo que Digas Eres Un Padán Tos Un pinche Pajarraco Sin Lugar Nadie Te Quiere No Puedes Ganar No tienes Locura En este Lugar Y Me Han Matado Y He Valido Verga Pero No importa Nada Yo voy A triunfar Puto 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 No No Te Mas Lo Vamos Puto 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 Mira, se agarró. Motor tank activated. Digital, digi... ok, no. ¡Adiós, dios de puta! ¡Ese no te vale! A ver, pinche puerca. ¡Que se muere el búho de mierda! ¡Que me vale ver que el búho es su historia! ¡Que yo me quiero matar el Ori! ¡Se mueren sus hijos! ¡Es un problema suyo, no mío! ¡Que no me intende matar a mí! ¡Por la muerte de sus putos hijos! ¡Que se la arregle él con la vida, no conmigo! ¡Yo qué coño le hice! ¡Yo no le hice nada para que me quiera matar! ¡Eres sí, sí! ¡Adiós! ¡Adiós, no lo hice! ¡Eres sí! ¡No lo hice! ¿Chabuoso psicópata? ¡Más o menos, Miniuro! ¡Pero nunca es tarde para ver a Idk sufriendo! ¡Hijo de puta! Hijo de puta Estoy muerto Hijo de puta Adiós, hijo de puta Adiós, maricongo Maricarmen Hijo de puta Yo que sé, no me interesa las muertes ahora Quiero ganar Mierda Mierda Coño, la madre La zona más divertida del juego, por lo que veo Adiós, hijo de puta Adiós, hijo de puta Adiós, hijo de puta Hijo de puta Adiós, hijo de puta Gracias Es mi momento Adiós, hijo de puta 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 Que te arde la cola ¿Por qué? No sé No me pregunto Por tus hijos muertos Pero qué coño ha pasado Cago en tu puta madre ¿Tienes pena por tus hijos? Pues yo no tengo pena ninguna Me los comí el desayuno Hija de puta ¿Ves tus hijos? Eran mi desayuno Tus putos hijos fueron mi desayuno Un desayuno continental Sano Y delicioso Puta pajarraca de mierda A ver Cago en la puta Eso es el tipo de horror mío A ver A ver Adiós puto búho No porque es búho Así que La ola cambia por una A Y correcto Hijo de puta No Un segundo Un segundito Que llegue lejos Un segundo Un segundito Hijo de puta Un segundo No No, no puedo respiraciones Estaba comiendo Tenía una Tengo una pista al lado Y estaba comiendo Para ver si Comiendo me da Más poder Una buena pista Para aumentar Mi poder Vamos a ver Super Meat Boy Y esto que acaba de salir el juego nuevo de Super Meat Boy, así que Top 10, top 10 persecuciones más largas del anime Eso sí Me estoy dando cuenta de algo Solo me está haciendo recorrer cada mecánica Poca palabra que este puede ser la última vez que veamos al búho posiblemente, no sé Porque me está haciendo recorrer todas las mecánicas, por cierto, otro pedazo de pizza que tengo son dos Y vamos a comer el segundo Para usar el poder Es el Super Meat Boy Forever, se estrenaba pronto Es Mead Boy, pero lo escribió mal, Super Meat Boy ¿Quieren saber las muertes totales de todos los episodios? Desde que empecé esta serie son 601 Eso es lo que me gusta ¡Aquí va! Ahí tienes tu respuesta Eso es en total hijo de puta ya vi que tengo hermoso mierda nadie se había esperado hacer block twist de 600 muertes, verdad? hijo de puta hijo de puta pero joder hijo de puta a ver carajo y que que sasagio hijo de puta eso fue instantáneo no estaba pensando ni dos veces sasagio 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 Yo ahora estoy casi en automático prácticamente El problema es que cuando llego ahí es el problema más difícil Si no sobrevivo eso valgo verga Dios que me... El puto cabello me tapa los ojos Ahora si El puto cabello me tapa los ojos Esta es la de caer La de nadar La de volar Eso no fue justo Y lo sabes tú pequeño pájaro demoníaco Tú nunca habías llegado a donde estaba ahí A ver pinche pajarraco Explicame hacer glitch tuyo A ver pequeño glitch ¡Viva la perra! ¡No! ¡Adiós! No sé por qué siento que el cagador de este juego se va a estar cagando de la risa ahora mismo Los cabaretes van a estar cagando de la risa en este momento ahí ¡Ajajajaja! ¡Nuestra dificultad es muy buena! ¡Ajajajaja! ¡Ajajajaja! ¡A la agua! ¡Hijos de puta! ¡No! ¡Te adores a la mierda! ¡Que te agota todo! ¡Me vale virga! ¡Es hembra, no sé yo! Es todo lo que sé, yo no sé si es un búho o no, sé que es hembra. Es todo lo que sé de estas cosas. Porque es madre. ¡Son putos pájaros asesinos! Eso es todo lo que es. ¡Me cago en la puta! Tres más y acabo. Eso no cuenta. Tres más y acabo. ¡No! 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 ahora si fue fuego oh de Esta es la última, os aviso Bueno, se acabó, a la mierda Quietate Se acabó Lo juego en otro momento Lo continuo en otro momento No, ya estoy muy cansado Ya es mucho Ya el estrés se me subió a la cabeza Ya es muy fuerte Voy a dejar aquí la parte de YouTube Así que aquí corto